Hola, muy buenas a todos, aquí el abuelito 9 y continuamos con un nuevo episodio de Kingdom Hearts 2 Final Mix Seguimos en el inframundo del Coliseo del Olimpo Y bueno, tenemos que seguir avanzando con Auron, que se nos ha unido al grupo Después de lo sucedido con Hades en el anterior episodio, vamos a seguir avanzando Y como ya dije, que está muy bien este mundo por el hecho de que puede visitar el inframundo Bueno, a ver qué pasa aquí ahora Bueno, Cerbero Nos ha enviado a Cerbero Así que la vamos a pasar, jodido Pero bueno, como decía, que está bien que pueda visitar el inframundo Le da más vidilla al Coliseo, la verdad Porque es que ha sido el mundo más pequeñito, por así decirlo, y más sosillo Porque es muy pequeño, no por otra cosa Está genial Ya tendremos que enfrentarnos a Cerbero Pero bueno, eras tú la que vamos a liar Le dao a esto sin yo querer No quería, pero ya que lo he hecho No, me lo voy a poder cargar y todo Sí Perfecto, vamos para arriba Contra más luchitos hagamos mejor Así Experiencia que me lleve para así Cuidado Venga, así vamos pa'lante Nuestro amigo el gordito Cuidado Cuidadito, cuidadito Machada Ahí estamos Nivel, defensa aumentada Genial 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 Eh amigos, un golpe, ¿dónde vas? Bien 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 Ahora nos ha subido también la defensa Ahora falta uno, tenemos dos Ahí está, dale, 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 dale Poco a poco le he quitado Bien Bien, bien, bien Este lo tengo que ir a hacer Uy, cuidado Ahí, 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 ahí Vamos Para arriba, pa' arribita Prueba de los muertos Rueba de los muertos Ahí, 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 ahí Vamos a luchar con Cerbero, venga, esto va a estar muy interesante, venga. Dios, que locura. Cuidado, cuidado, cuidado. Eh, pero se había saltado. Tiene un montón de vida, eh. Cuidado, cuidado, ah. Curé. Bien, esta vez se lo hice bien. Bien. Vamos. Cuidadito. Amigo Cerbero. Uh, está tirando ahí de todo. Vamos, 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 vamos. No veo nada, pero da igual. Ay, que me ha enganchado. Vamos, salta. El golpetazo que te llevas. Ahí estamos. Ahora es el momento, hay que aprovechar. Vamos. Ahí, 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 ahí. Me lo cargo con esto y venga. Ahí estamos. Contrabloqueo. Eso es importante, eh. Qué genial, qué genial. Adiós, Cerbero. Ha sido un placer. Corre, corre. Que os pilla. Ha, que bueno. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Dónde se ha metido Auron? Busquemos a Meg y aparecerá Auron por ahí. Vale, volvemos a tener el grupo enterito. Voy a ver el tema de habilidades. Contrabloqueo, Gorte Superior... Si puedes atacar mientras bloqueo no te volverás a hacer. Vale. Ah, eso sí que me viene bien. Extraobjetos. Mientras me podría poner este. Vale. Y esto es el daño con comandos de reacción. No, esto, 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 esto. Me interesa. Muy bien, había mil cosas más, pero... Vamos a dejar así. Objetos, algo nuevo. Ah, si tengo aquí impulsores de estos. Entonces, perfecto. Perfecto, perfecto. Amuleto de béisbol. Vale. Entonces, habilidades... Me apoyo. Me pongo esto, me quito el de esta reacción y me coloco el de este. Si te río... Sí, ese me va bien a mí. Venga. Ahora supone que tenemos que ir arriba al Coliseo para hablar con Meg. Y le tenemos que decir todo lo sucedido. Que nada. Que el AD se ha empeñado que nos ha enviado unos chuchos y ya está. No quería hablar el colega. Se ha tapado los oídos. Ahí está, ves. Vamos a ver si tengo que decirlo. Esa llave de Bratz trabaja en cualquier lock. Eso es correcto. Ha, 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 ha. ¿Te has hablado sobre el Coliseum que tenemos aquí en el mundo? Lo hace que el uno de arriba se vea como un olympico kiddie pool. Y eso es el lugar que vamos a poner un fin para hacer el ganador de ganar. Problema. Seus lockólo bien. Que se, ¿vimos? Que se, se, se. Lo que es necesito hacer es cups de Wré Rajas, ¡ah,za! Y ahora suspiro el spray de Un блиndum. rank Kosco de decirlo, pero laевой crisis es un poco especial. Opa, y no funcionará nada a nadie. Y ese niño no USS Coliseum significará. Ya le van a hacer algo a Meg. Así que podrá ser peligrosa a partir de ahora. Mira, ya he notado la sensación. ¡El Coliseo! ¡Ahí está! Ahí va, esto me da de recuerdos. ¡Puertas del Coliseo! ¿Hay ningún cofrecito por aquí detrás de las estatuas? No. Pues, para adentro. Mira a Hércules. Reventadito que está. Bueno, me he encontrado a vuestros amigos. Estamos en ello. Cuando llegamos aquí nos encontramos con... ...Megaproblema. Así que tuvimos que ayudar a alguien en Apodes. Decimos darle a Hades una buena lección. Pero en el inframundo estas fuerzas no sirven de nada. ¿Se te ocurre algo? No existe una piedra que protege contra la maldición del inframundo. Los dioses del monte Olimpo la utilizan cuando tienen que ir allí. ¿Crees que podríamos usarla? Claro, ¿por qué no? Os lo conseguiré. Gracias. Me treináis la piedra del Olimpo. Hades me es moco de pavo. Y yo tengo un combate hoy. Así que no puedo acompañaros. ¿Sabes lo que necesitáis? Entrenad. ¿Por qué no vais a hablar con Phil? Bueno, que faltaba. Bien, buena idea. Un mapa del Lugard. Perfecto. Pues vamos a hablar con el colega Phil. No me he fijado si había un cofre ahí. Bueno, no es igual. En dos palabras. Tres. No me he fijado. ¿Vosotros os vais a encargar de Hades? Que tiene gracioso. Vamos a más a la hora. Venga. Vamos a ver. Vamos a hablar con el pinpollo este. ¿Qué les parece? A ver. Rompe básica y recuege tantas esferas como puedas. Venga. Rompe la básica para encargar un poco la básica. ¿Dónde? ¿Qué me hago aquí? Vale. Pues venga. A romper básicas. A romper básica. Necesito. Veinte. Claro, es que tienes que ir a buscarla a todos. Madre mía. No, ya está, ya está. ¿Para qué sigo si ya las tengo? ¿Para qué sigo si ya las tengo? Bien hecho. ¿Qué te ha parecido eso, muchachos? Esto no ha terminado, muchachos. ¿De qué tenéis mucho? ¿Qué entiendes? ¡Jo! Vamos, todavía hay que darle caña, ¿no? Estás mirando a ver si hay algún cofre por aquí o no. Vale, pues venga. Rompe la básica y recuege tantas esferas como puedas. Pues venga. Ahora río, patatero. Dos. Uno. ¡Fight! ¡Ciento que coger ahora! Venga, vámonos, muchachos. Nada, sé, sé qué. Tengo que ir detrás de los cachirulos estos todo el rato. Venga, coge, cógelos. Cógelos todos. Ahí, 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 ahí. Madre mía, todos los que hay. Ah, tengo que cogerlos. Que si no, mal asunto. Oh, ahí hay una vasija enorme. Aprovechad. Ya vamos a dar. Hombre, estas son las que me gustan a mí. Ah, mira, que subí. Subí de nivel y todo. Voy a hacer culillos aquí. Ahora no hablar con él. ¿A dónde? ¿A dónde vas? Pues bien, muchachos, han robado la Piedra del Olimpo. ¡Hala! ¿Quién? ¿Quién? No lo sabemos todavía. Lo único seguro es que fue un tipo de negro con una capucha. ¡Ajá! Era un montón de criaturas blancas. Ahí está la organización y el incorpóreo. Creo que sí. Si logramos recomendado, podemos tomar la presta en un rato. Pues claro. ¿Habéis visto a Mech por aquí? Ya está, ya le ha ocurrido ahora. Bueno, vale. ¿Qué pasa si eres un héroe en esto? ¿Se siente bajo el aire? Sabes, pensaba que estar en forma perfecta era parte de la descripción de trabajo de héroe. Sabes lo que estoy diciendo. Oh, claro. Hades, tenemos que hablar. Yo vine a compartir un poco de muy interesante noticias. Parece que tu querida, dulce, pequeña... ...nueve... ... 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 ¿Qué significa que la hiciste? Bueno, quizás. Pero ¿por qué te acercas en los detalles? La Hydra, hostia. Quiero decir, si no te acercas. ¿Quién sabe qué tipo de accidentes puede suceder? Sí, accidentes que te causas. Como dije, detalles. ¿Quién necesita...? ¡Eres solo un cabrón! Bueno, no todos pueden ser héroes. ¿Puedes manejar esto? ¡Vamos! 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 Vamos a avanzar un poquito más. A ver... Vamos a llegar al menos hasta el inframundo. ¡Vamos! ¿Por qué ahí está ahora? Bueno... ¡Vamos! 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 Entrada del inframundo. ¡Vamos! Ahí está Phil, ¿ves? Phil, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vi a un tipo extraño vestido de negro. Traté de seguirle pero me lo descubrió. Después de eso solo sé que me empecé a ver esto. Vestido de negro, es el que me robó la piedra. ¿Hacia dónde se dirigía? Al inframunto. Vale, ha entrado por la otra puerta. ¿Conocéis a alguien? Ah, sí, claro. Pues perfecto. Vamos a dejar... Esto es el... No sé qué será. Ah, impulso de vigor. Vale, pero esto mejor no lo reservo para cuando tenga una mejor arma. Vamos a dejar el gameplay de aquí de hoy, ¿vale? Y ya en el siguiente... Sí, se está haciendo más largo este mundo, la verdad. Pero en el siguiente mejor avanzamos y vemos todo lo que sucede en esa parte del inframundo y todos los combates que haya, porque seguro que habrán más. Así que nada más, like y favoritos si os gustó y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.